Díganle al DJ que le ponga más, pa' que se ponga a sudar Pa' pensarla bien, ella se porta mal cuando suena el backup, backup Cuando suena el backup, backup Cuando suena el backup, backup Mami, te estoy velando, de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola Mami, te estoy velando, de diez de horas, de aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola Mami, tu flow de barrio, está de moda, y yo te quiero sola